¿Cómo están? Muy buenas tardes, ya es la una con seis minutos en esta segunda emisión de Zona 3 a nombre de Gabriela Aguilar. Su servidora Elsa Arenas le presentará las noticias este viernes 31 de marzo, último día del tercer mes del año de este 2017. Se nos va rápido, pues los días ya es viernes y de quincena, así que pues aproveche. Gracias al equipo que hace posible que usted nos pueda escuchar y ver en la operación Erick Magaña, en los teléfonos Cecilia Delgadillo, en la asistencia de producción Pepe Aldape, la producción a cargo de Gabriela Velasco y en redes Alizón Magdaleno. Zona 3, el resumen. El Congreso de Jalisco podría pedir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe sobre la curva peligrosa en la línea 3 del tren eléctrico. Legisladores solicitaron al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado y al Ayuntamiento de Guadalajara instalar una mesa de diálogo sobre el proyecto del DEAN. La Fiscalía Especial en materia de delitos electorales reconoció que 98 denuncias no siguieron proceso ante la mala integración de pruebas. La Secretaría de Desarrollo Social aseguró que los programas sociales están blindados para el próximo proceso electoral. San Juan de Dios y Plaza Tapatía son dos de las zonas más vigiladas y cuentan con la presencia de por lo menos 30 elementos por turno, así lo afirmaron autoridades municipales. La Unidad de Protección Civil en Zapopan adelantó que la próxima semana podría llegar un helicóptero para reforzar el combate de incendios en el municipio. Zona Financiera El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubica este viernes en 0.43% a la baja, con 48.654 unidades. El dólar se cotiza a la compra en 18.25 pesos y a la venta en 19.05. El euro se cotiza a la compra en 19.75 y a la venta en 20 pesos con 29 centavos. Zona Deportiva En la fecha 12 de la Liga MX, Chivas busca mantener el liderato general ante Morelia y Atlas. Recibe a los Xolos de Tijuana con varios cambios obligados en su formación. Y el suizo Roger Federer avanzó a las semifinales del torneo de Miami, donde busca su tercer victoria en este 2017.